Con un total de 19 artistas presentados en Tarima, se realizó la versión número 18 del Festival Granadino de la Canción, un evento que sirve como plataforma para que todos los apasionados por el canto puedan demostrar su capacidad en la música y a su vez ganar experiencia en manejo de público y escenario. Pasado 28 de octubre se realizó la final del Festival Granadino de la Canción en el Aula Múltiple de Inejago. Tuvo un valor de 3.000 pesos la entrada, tuvimos la final en la categoría infantil, juvenil y mayores. Se contó con la presentación musical de Adrián David Rivera, Dana Duque, Luna del Despecho y Nati Lamarquez. Mientras el jurado calificador, conformado por Carolina Franco, Rubén Orozco, Oscar Gómez y Nati Lamarquez, deliberaba su decisión y compartía con el público la noticia de los ganadores en cada categoría. La categoría infantil, el primer y segundo lugar, lo ocupó una niña, Jaquelina Aristizábal y María Paula Gómez. En la categoría juvenil, primer y segundo lugar, lo ocuparon Luis Daniel Zapata y una niña que se llama Luisa María, hincapié. En la categoría mayores, el primer lugar, lo ocupó una muchacha que tiene mucha trayectoria en el municipio ya como cantante y en el Festival de la Canción, que se llama Dayana Alexa. Me sentí muy feliz porque le saqué sonrisas a mi mamá y también porque el año pasado yo perdí en el segundo festival. Entonces yo dije, ay no, yo me voy a meter al segundo festival. Entonces yo me metí y la primera la pasé y la segunda también. Y la primera, el segundo puesto y la segunda fue el segundo puesto, el primer puesto. Me sentí muy feliz, muy alegre de estar allá presente, demostrando mi voz. El año pasado me había presentado y no había pasado las eliminatorias. Entonces este año decidí como presentarme, como así como motivación, a ver si de pronto pasaba y pasé y ya ahí, pues es como motivación y me gusta mucho lo que hago. Siempre da muchos nervios antes de salir y después uno es como temblando, pero me fue muy bien. El Festival Granadino de la Canción, que año tras año se consolida en nuestro municipio, se convierte en un excelente plan para disfrutar con familiares y amigos. El Festival de la Canción se realizó gracias al apoyo de las cooperativas CREAFAM y COGRANA, de la Administración Municipal. Se llevó a cabo gracias a la organización de la Casa de la Cultura. La agencia Paisa Talentos también nos apoyó con dos artistas y con uno de los jurados. Además tuvimos apoyo pues de la emisora Granada Estéreo, del canal comunitario. Fue una gala muy bonita, desde la Casa de la Cultura y desde la organización nos esmeramos mucho como para que la puesta en escena tuviera un cambio para este año. La gente, pues hubo buena acogida de la gente, de pronto pudo ser mejor la asistencia, pero la idea y la invitación es como que a que la comunidad aproveche esos espacios y vayan y apoyen a los muchachos que desarrollan estos procesos culturales. Felicitaciones a todos los participantes de esta versión por todo su talento y su valentía para subir al escenario.